Hola mi amigo adicto a la carpintería estás nuevamente en tu canal favorito de Carpintería y Bricolaje Carpintería Creadia Moderna por Domingo Freire y hoy te traigo un tema bien importante por dos cosas porque tú puedes tener la duda o un cliente o alguna persona que tú conozcas puede plantearte la siguiente pregunta que es que si él tiene un mueble como un aparador un armario un seibo como le decimos aquí en venezuela si podemos cortarlo y reducirlo a otra medida hacer de repente de un seibo sacar dos seibos y la primera respuesta que tú tienes que dar por lógica es que no se puede hacer no es tan sencillo como hacían los picapiedras o los Flintstones como lo conocen algunos países que agarran una super sierra y la pasaran de arriba abajo y eso queda perfecto y mucho menos tú no eres ni un samurái ni un ninja para pasar una espada y que quede perfecto el corte lo que sí es muy cierto es que nuestra primera sierra en el taller o la sierra que solemos tener a mano en nuestros hogares en la sierra de calados la sierra caladora o la sierra de calar como la conozcas en tu país en algunos países la conoce como sierra discotico pero básicamente es la primera sierra y más sencilla de usar y podemos emplear en nuestras casas o para labores sencilla de carpintería y hoy quiero que veas cómo vamos a convertir un flipper un armario o cualquier pieza realmente lo importante es que sepamos que vamos a hacer como el caso que vamos a ver hoy vamos a desarmar y utilizar nuestra sierra caladora para con cuidado cortar pieza por pieza de mueble que queremos redactar a una nueva medida por cierto hoy vamos a cortar un flipper que hicimos en un vídeo anterior por aquí te voy a dejar el enlace si quieres ver el proceso de armado detallado de este mueble que seguro te va a gustar pero hoy vamos a aprender los detalles importantes para cortar con nuestra sierra caladora cualquier pieza de un mueble de melamina y si te estás dando cuenta estoy en un espacio en mi casa que estoy acondicionando para ese pequeño taller para poder hacerte también vídeos desde aquí desde mi casa así que vamos a tener muchos sitios en el taller en la casa y cualquier zona fuera del taller donde les va a mostrar proyectos de carpintería pero todo esto ha sido posible gracias a los que han entrado ya en patrón y le han dado clic también al botón de unirse que ves al lado de suscribirse aquí en youtube porque han podido entrar y conocer los diferentes niveles de membresía con los que me ayudan a hacer más y mejores vídeos de carpintería bricolaje para todos ustedes que aprenden aquí gratis en youtube con un montón de proyectos y consejos que les doy y además tienen ciertos beneficios dependiendo del nivel de membresía te invito a que al finalizar este vídeo le des clic a unirse y ahí vas a poder ver los cuatro niveles de membresía que estoy ofreciendo y los diferentes beneficios que pueden tener por ayudarme a que este canal crezca cada día más todo este espacio lo voy a ir cambiando según me conviene para tener este pequeño taller y el flipper que tengo mide 40 centímetros de profundidad y como lo quiero colocar en esta área para que no me estorbe lo voy a cortar lo voy a hacer menos profundo de hecho lo voy a cortar a 22 centímetros de profundidad para que quede el tamaño de esta repisa porque es ideal para que no me estorbe cuando esté trabajando aquí dentro de esta área así que lo vamos a cortar a 22 centímetros aquí tenemos la pieza lateral de nuestro flipper esta es la parte de adelante y aquí tendríamos la parte posterior vamos a hacer la medición de 22 centímetros que es lo que yo necesito para mi mueble de adelante hacia atrás para que el corte me quede en la parte posterior igualmente vamos a hacer el trazado en la parte interna lo que sería la parte interna nuestro mueble para que cuando hagamos el corte con la hoja de corte de nuestra caladora que más limpio o más pulcro el corte por la parte de afuera medimos ponemos dos puntitos uno en la parte superior y otro en la parte inferior y nos podemos ayudar con un listón que esté derecho y que nos permita unir los dos puntos para trazar la línea que nos servirá de guía para el corte en el caso de la pieza horizontal puedo distinguir que esto es la parte de adentro porque fue por donde hice las uniones y distingo la parte delantera de la posterior porque aquí es donde están las marcas de los tornillos por lo tanto voy a cortar esta parte haciendo la medición de los mismos 22 centímetros desde adelante hacia atrás marco dos puntos para obtener una línea paralela con el frente y con la ayuda de un listón nuevamente me dijo que esté bien en las marquitas que acabo de hacer y trazo la línea así sé que esta es la parte que vamos a desechar qué es importante para lograr bien este corte primero utilizar la hoja apropiada vas a utilizar una hoja para cortes finos en madera porque estamos utilizando una melamina y fíjate que es un poquito más ancha porque es para cortes rectos para que dentro de lo posible la misma hoja la misma calabra te ayude a ir por el camino adecuado igualmente te aconsejo que la pieza la inmovilices en dos puntos utilizando un par de buenas prensas que te permitan que no esté bailando todo mientras estás haciendo el corte también puedes utilizar un movimiento pendular pero no muy fuerte yo lo estoy colocando en la primera posición de mi sierra y es importante que casi todas las caladoras suelen tener dos opciones una que puedas conectarle una aspiradora o como yo lo voy a hacer sin tener la aspiradora conectada que ella sople y te vaya limpiando el acerrín para que puedas ver el camino porque vas a hacer el corte recuerda que vas a ir avanzando lentamente no vas a forzar el avance para que puedas conservar dentro de lo posible el que estés caminando por la línea que has dibujado así que vamos despacito y que la caladora camine sola a su velocidad vamos a ver y aquí podemos ver de cerca que por haber ido despacio con paciencia pudimos conservar la línea de corte recta fíjate que no se ve la línea que marcamos con lápiz de grafito por lo tanto camine sobre ella así que si vas lento dejando que tu caladora trabaje a su velocidad y sin tú ir forzando hacia adelante tu máquina pues vas a lograr un corte muy prolijo muy limpio pero por supuesto con la práctica irás mejorando en los cortes con tu sierra de calados y recuerden que tanto la puerta como la pieza de fondo de nuestro mueble no la vamos a tocar vamos a utilizarla igualita como está en la nueva medida del mueble por cierto quiero recordarte que todas las herramientas que ves que estoy utilizando en este proyecto del día de hoy te voy a dejar el enlace directo en la caja de descripciones por si quieres adquirir tus herramientas directamente en amazon de estados unidos importantísimo para el ensamblado es reconocer el sistema de cómo estaba hecho nuestro mueble en este caso te voy a mostrar la pieza posterior de nuestro mueble la que va agarrada de la pared y viste que utilicé un ensamble bien simple únicamente voy a utilizar cuatro tornillos que voy a agarrar directamente a un taco plástico que va a estar insertado en la pared pero lo importante es que esta es la parte interna porque en la parte posterior hice unas perforaciones de bolsillo que te voy a dejar las herramientas que a mí me gustan para este tipo de perforaciones en la caja de descripciones para ensamblar este tipo de muebles de melamina porque así evito que se vean gran cantidad de tornillos desde la parte de afuera cosa que va a ayudarnos a hacer un mueble más bonito y en este caso nos importa saber o mejor dicho nos interesa nos importa saber que la parte de atrás la que va a estar pegada a la pared es la que va a tener las cabezas de los tornillos así vamos a evitar que se vean tornillos arriba abajo o en los lados de nuestro mueble y en nuestro caso el flipper de hoy la parte posterior viene siendo envuelta tanto por la pieza superior la inferior como los laterales por lo tanto no se verán tornillos desde esas partes todos los materiales, los tableros, los herrajes y las herramientas de este proyecto los puedes conseguir en mi aserradero de confianza en Caracas en Ecoplaca3000 y si estás en Maracay te puedes acercar a Grupo Chapán que tienen un amplio stock de cosas para los que nos gusta la carpintería en la caja de descripciones te voy a dejar los enlaces directos para que conozcas todo lo que tienen para ti y acércateme por acá porque ahorita vamos a instalar las bisagras de casoletas rectas que necesitamos para nuestro mueble para la puerta de nuestro flipper y yo estoy utilizando las bisagras de casoletas rectas de la marca DTC la marca DTC Venezuela tiene muchísimas bisagras pero esta me encanta por dos cosas porque tiene un sistema de ajuste 3D rápido con todos estos tornillos que hay por acá podemos reposicionar nuestra puerta una vez instalada y además tienen el sistema click que te permite soltarla para que la parte que está agarrada al cuerpo del mueble pueda actuar de manera independiente a la que unimos a nuestra puerta y luego simplemente la podemos colocar de esta manera y unirla nuevamente así que vamos a proceder a colocarla es facilito con los mismos tornillos que tenemos por acá que son los tornillos de 6 por 5 octavos de pulgada que son los ideales para esto porque no traspasan nuestro tablero eso es importantísimo sobre todo cuando estamos trabajando con puertas vamos los dos tornillos y ya queda lista nuestra bisagra recuerda que es muy importante que al colocar esta bisagra tratemos de colocarla lo más derecha lo más perpendiculares con respecto a nuestra puerta para unir nuestra bisagra a nuestro mueble verificamos que esté lo más centrada posible con respecto a la horizontal igualmente vamos a respetar los 36 o 37 milímetros que tradicionalmente utilizamos para colocar estas bisagras y ahí vamos a insertar nuestros tornillos para fijar la bisagra al cuerpo del mueble colocamos nuestro tornillo y buscamos que coincida con nuestra línea a esa medida con solo dos tornillos ya tenemos bien firme nuestra bisagra colocamos la segunda y ya está lista nuestra puerta funcional ahora vamos a colocarle el brazo hidráulico ahora voy a colocar este herraje que une el brazo hidráulico con la pieza lateral de mi mueble pero yo lo tenía puesto de tal manera que la puerta me abría solo 80 grados no llega a abrir los 90 grados para ello voy a hacer un ajuste en el lado y voy a hacer una marca en vez de a 26 como está acá a 24 centímetros con respecto al techo de mi mueble recuerda que este mueble está al revés ahorita marcamos a 24 centímetros y ahí nos vamos un centímetro hacia adentro y ahí podemos hacer las marquitas para insertar los tornillos con nuestro herraje ahora colocamos el brazo hidráulico recuerda que esta parte la parte gruesa la unimos del lado de la puerta la insertamos con un poquito de presión ya entra y la otra parte la colocamos en el herraje que acabamos de colocar en la pared de nuestro mueble ahora vamos a colocar el otro porque recuerda que tenemos que colocar siempre dos para que no se desbalancee la puerta aquí puedes ver ya el mueble menos profundo y que lo cortamos en la parte posterior con la ayuda de nuestra caladora recuerda que no la vas a hacer moverse más rápida ya va a ir solita a su velocidad y vas a poder lograr un corte perfecto soy Domingo Freire este es tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna te vas a dar me gusta, compartir y comentar a este video y no olvides suscribirte a mi canal para que tengas acceso a un montón de tutoriales gratuitos de carpintería nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Julián del